Vale, pues ya estáis aquí conmigo. Muy bien. Pues bueno, hola, muy buenas a todos. Os doy la bienvenida a este webinar de Introducción a la Optimización de WordPress. Mi nombre es Anaís, soy de Anaís Lab y desde hace ya unos cuantos años que al final me he acabado especializando la optimización de WordPress. Al final este webinar lo he dividido en una serie de partes para que sea lo más ligero posible. Por ejemplo, tendremos unas partes que son más teóricas y las últimas dos serán un poquito más técnicas. En la parte más teórica vamos a aprender qué es la optimización, para qué sirve, qué factores afectan a la velocidad de carga, a la experiencia de usuario, a las notas de PageSpeed y todo esto en general. Y luego tendremos una parte un poquito más técnica donde aprenderemos a analizar una web con herramientas gratuitas, básicamente porque no podemos arreglar algo que no sabemos que está roto. Entonces necesitamos saber cuáles son los síntomas. Y luego, por último, os voy a enseñar dos plugins que son totalmente gratuitos para empezar con la optimización. Hay que entender que esto es un webinar de Introducción. Quizá no son las herramientas más recomendadas o las más profesionales, pero son gratuitas y para empezar están estupendas y en según qué webs podemos llegar a unas muy buenas notas. Y por último, vamos a dejar, como ya han comentado Gemma y tal, vamos a dejar una parte de la charla para que hagáis todas las preguntas, que seguro que hay bastantes. Pues bueno, al final lo importante, ¿qué es la optimización? Pues al final la optimización no deja de ser una serie de buenas prácticas y hábitos, además de técnicas que mejoran la velocidad de carga, la experiencia de usuario y las notas de PageSpeed. Hay que comprender que la optimización de WordPress no es tan técnica como nos hacen a veces creer. No se basa mágicamente en instalar un par de plugins y que todo funcione, activar dos opciones de los plugins y tal. Si no es más bien comprender qué es lo que afecta al mal funcionamiento de una web y conseguir poco a poco unas buenas prácticas e ir haciéndolo como un hábito. Al final es un poco como, pues si no me lavo los dientes todos los días, al final voy a tener un problema. No es arreglarme los dientes e ir al dentista, sino que poco a poco en mi día a día tener un buen mantenimiento. Pues esto es un poquito más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué es tan importante a día de hoy la optimización? Sí que es verdad que desde hace unos 3-4 años la optimización de una web ha tomado un protagonismo muy importante a nivel global, a nivel de conversión de ventas, que esto ahora lo veremos, también ha tomado muchísima importancia a nivel de SEO, a cómo Google nos posiciona en la SERP. Entonces, es importante básicamente porque un usuario no va a esperar jamás más de dos segundos a que tu web cargue para que le presentes tu producto, le quieras mostrar tu información o ponerse en contacto contigo. Al final, todo se resume en que si nuestra web no carga rápido, vamos a perder una venta o un lead. Para los que a lo mejor no sepáis qué es un lead, básicamente es lo que esperamos que el usuario haga en nuestra web. Puede ser que sea una venta, como vender un cuadro, vender un curso, o un lead puede ser también que se pongan en contacto con nosotros para pedirnos un presupuesto. Bueno, al final tenemos que entender de forma muy clara que en la época en la que vivimos es una época de absoluta impaciencia y que nadie va a esperar más de dos segundos por nosotros a que nuestra web cargue y sobre todo más con toda la competencia tan frenética que tenemos detrás. Así que es bastante importante la optimización y ya es, aparte del diseño, del marketing, ya es otro engranaje más que tenemos que añadir a la rueda de los negocios online. Bueno, aparte de todo esto, la optimización de WordPress aporta muchísimos beneficios a nuestra web y a nuestras ventas y tal y que cual. Al final, lo más importante y el pilar más importante es que mejoramos los tiempos de carga. Eso quiere decir que el usuario cuando entra puede consumir nuestro contenido de forma absolutamente inmediata. Por lo tanto, si un usuario entra y no tiene que esperar hacia nosotros, no se frustrará por los tiempos de carga y por lo tanto mejorará su experiencia de usuario. Si además tenemos un diseño medianamente bien pensado, pensado para Ayux, sin errores de Javascript, sin pop-ups abusivos que no nos dejan navegar, el usuario cada vez se sentirá menos frustrado y se va a sentir cómodo con nuestra web y su experiencia de usuario en nuestra web mejorará. Y también la percepción que tiene de nuestro negocio online. Por lo tanto, y esto viene de la mano, se reducirá la tasa de rebote. La tasa de rebote, para quien no lo sepa, es cuando un usuario entra en nuestra web y sin ni siquiera consumir nada, ni hacer scroll, ni pasar menos de un segundo, le da al botón de atrás y se va por donde ha venido. Yo os aseguro que ese usuario que se va tan rápido de nuestra web no va a volver porque ha tenido una mala experiencia en nuestra web y ya nos ha percibido como algo negativo y se irá al resultado de abajo y es muy difícil recuperarlo. Entonces, si reducimos la tasa de rebote, obviamente mejoraremos las conversiones. Quiere decir que si nuestro usuario no encuentra ningún problema, se sentirá cómodo, como ya hemos dicho, y conseguiremos que compre o que convierta el lead que estábamos esperando. Luego, ya aparte de toda la experiencia de usuario, orgánicamente mejoraremos el SEO. ¿Por qué? Porque Google desde hace un tiempo las notas que tiene en PageSpeed las toma en cuenta para posicionar nuestra web. Si ahora una web tiene un 30 sobre 100 y tu competencia tiene, me lo invento, un 66 sobre 100, lo siento mucho, pero tu competencia te va a pasar por encima. Y Google va a decir, esta web carga más rápido, por lo tanto el usuario puede consumir antes el contenido, por lo tanto seguramente generará más ventas y como seguramente que tiene publicidad, yo me voy a llevar un poquito más. Así que pone a tu competencia por delante. Así que hay que tomar en cuenta este punto. Entonces, orgánicamente, si mejoramos el SEO y subimos nuestras posiciones en la SERP, que es la caja de búsquedas de Google, aumentamos el tráfico porque llegaremos a más personas. Entonces, todo viene al final, si os dais cuenta, todo va de la mano. Luego, también es importante comprender que vamos a ahorrar dinero y recursos en el hosting. No es lo mismo alojar una web que pesa, me invento, 15 gigas, llena de imágenes en 4K que no hemos optimizado y las hemos subido tal cual como salían del móvil, que alojar una web que solamente pesa un giga y que la tenemos bien mantenida, bien trabajada, con buenos hábitos. Tampoco es lo mismo alojar una página que tiene unos picos de consumo increíbles que una página que, perdón, tengo aquí el chat, no sé si es algo importante. Ah, vale, perdón, perdón, lo siento, chicos. Perdona, pensé que era algo de error técnico. Nada, comentaba eso, que no es lo mismo alojar a nivel económico una web que tiene 15.000 visitas y que esas 15.000 visitas no están en caché y están consumiendo una barbaridad de recursos del servidor, una página que tiene también esas 15.000 visitas al día, pero que están cacheadas y el consumo es mínimo. Al final todo se resume en el bolsillo y podremos siempre optar por los planes de hosting más baratos porque tienen menos recursos ya que gastamos menos. Y no debemos olvidar que también mejoraríamos el medioambiente. A veces no somos conscientes de que Internet en realidad consume y produce CO2. Con cada visita a una página estamos produciendo CO2. La página contra más pesada y más megas tenga que cargar, más CO2 producirá. Si os interesa este tema, que no lo vamos a ver aquí, daría para un webinar aparte completamente, podéis entrar, si os interesa, la página se llama Whiteside Carbon Calculator, perdón por mi inglés, y podéis añadir vuestra página que os hará un estudio de, si os estáis utilizando energías verdes, os hará más o menos un porcentaje del CO2 que consume por visita a la página. Entonces, bueno, un poco a nivel de curiosidad está interesante. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos interesa, que es, vamos a ir al meollo. ¿Qué afecta realmente a la velocidad de carga de WordPress y a las notas de PageSpeed? Este es un webinar introductorio, vuelvo a repetir, no las vamos a ver todas porque hay muchísimas tareas y muchísimas cosas que afectan a la optimización de WordPress, pero vamos a ver las principales y las que realmente cuando a mí me entra una web es como, esto es, vamos, 1 y 2 de colegio de primaria. Entonces, lo primero y más importante de verdad, el hosting. El hosting puede arruinar completamente la calidad, la carga y las notas de una web. El hosting debemos comprender que es la base donde está cimentada nuestra web. Es como si construimos la casa de nuestros sueños en un suelo de paja. En tres días se va a ir abajo y nuestro sueño de montar nuestra supertienda online se va a ir al garete. Entonces, es muy importante que a la base donde está todo, está alojada nuestra web, donde va a permitir que nuestros usuarios naveguen sin que tengan errores 500 o 505 caídas, estar con un sufrimiento constante, hablando con el servicio técnico. Si tenemos un buen hosting especializado en WordPress y especializado en optimización, es, vamos a dormir de tranquilos, pero cosa mala. Entonces, básicamente es esto. Creo que es el, para mí, considero que es el punto donde más debemos invertir. Es el principal punto donde hay que invertir en un negocio online. ¿Y qué debe tener un buen hosting? Primero, como ya he dicho, tiene que estar especializado en WordPress. Tiene que estar siempre trabajando con la última versión de PHP. Ahora, más o menos, creo que estamos por la 8.1 o la 8.2. Si vuestro hosting está trabajando aún con la 7.4 o incluso la 7.2, cuidado. La 7.2 ya se considera que está obsoleta. Debería tener un sistema propio de caché. Siempre. Debería ofrecer de forma gratuita con el plan certificados SL y permitir instalarlos de forma en tan solo un clic. Cuidado. Debería contar con discos SSD y con memoria RAM y recursos a la CPU suficientes para nuestro negocio. Debemos entender también que una tienda online no requerirá la misma RAM y los mismos recursos de CPU que a lo mejor un porfolio. Entonces, lo ideal sería hablar con el servicio técnico o el servicio técnico al hosting al que nos queramos ir y decir, mira, estas son mis visitas, yo tengo una tienda online, yo qué sé, me invento. Tengo 2.000 visitas al día y tengo una tienda con 200 productos. Entonces, el servicio técnico os podrá valorar mejor porque vosotros en este momento no sabréis cuántos recursos consumís. Luego pasamos al segundo tema que es el de los más importantes. El tema de WordPress. El tema de WordPress también es importantísimo porque si decíamos que el hosting es la base donde se sustenta toda la web, el tema a nivel de diseño y a nivel de cómo administrar las tipografías de la web, cómo está codificado a nivel de HTML nuestra página web y a nivel de código es el tema al que se va a encargar de gestionar todos los scripts. Entonces, si tenemos un tema pesado, que los hay muchos, puede lastrar completamente las notas y la velocidad de nuestra página. Insisto, un buen tema, lo siento mucho, pero los de Zinfores, no voy a decir que todos, pero hay que ser generalistas, estamos en un webinar de introductorio, prácticamente, si el tema es de Zinfores, lo más seguro es que ese tema no sea optimizado. ¿Por qué? Porque todos estos temas que vende Zinfores son multipropuesta y están hechos para contentar a la grandísima mayoría del público. Quiere decir que la misma tema que compramos sirve para una pescadería, sirve para una web de construcción o sirve para una tienda de arte. Esto no puede ser. Porque, además, estos temas dependen de maquetadores absolutamente pesados y obsoletos, como son WP, Bakery, Giscompose y Elementor. Lo pongo, pero le voy a poner muchísimas comillas, porque Elementor sí se puede optimizar. Entonces, en resumidas cuentas, pongo prohibidos, para que me entendáis, se pueden optimizar, pero nunca vamos a conseguir unas buenas notas. Avada, Flatsome, XStore y Divi. Y Divi lo digo con ganas. Lo siento mucho si alguno de vosotros ya tenéis estos temas, pero yo lo que más os recomiendo siempre sería alejarnos de estos temas, porque son increíblemente pesados. El problema es que estos temas existen desde hace muchísimos años. Y lo que ha pasado es que, en vez de mejorar el código, lo que ha pasado a lo largo de los años ha sido ir añadiendo más parches y más parches y más parches y ahora pongo aquí código y tal. Y al final lo que hemos conseguido es un monstruo pesadísimo que carga 25 scripts CSS solamente para hacer una landing page súper sencilla y eso, a día de hoy, no se puede permitir. Y luego, por último, el tema siempre debe ser compatible con Gutenberg, que es el futuro de WordPress y con lo que está trabajando ahora. WordPress ha hecho un trabajo excelente para traer su propio maquetador sin necesidad de utilizar maquetadores externos. Y me diréis, vale, Anais, si tienes temas prohibidos, supongo que me darás uno recomendado. Sí, yo siempre, siempre, siempre os voy a recomendar. Ay, perdón. Astra. ¿De acuerdo? Es gratuito, es fantástico y Astra sirve absolutamente para todo. Es de los que yo utilizo más y tiene una gestión de tipografías que de las mejores que hay. Bueno, seguimos. A la vez del tema, también tenemos el maquetador. El maquetador siempre va de la mano del tema, porque siempre nos lo suelen vender en un pack y nos lo suelen vender juntos. El maquetador, también, cuidado. Maquetadores antiguos como WP Bakery, Giscompose, Three Archive, Divi y Elementor, lo pongo entre comillas, no deberíamos utilizarlos. Son temas que solamente con instalarlos y crear una página súper sencilla, ya directamente en móvil, no vamos a probar. Solamente por utilizarlos. Me diréis, ya Anaís, pero es que el diseño es importante porque con, yo qué sé, con Divi puedo hacer diseños increíbles, puedo diseñar todo lo que quiera. Pues, debo decir que ya esa excusa no me vale. Os lo voy a enseñar. El conjunto de Astra con Spectra es el mejor equipo que podéis tener y es a nivel de rendimiento y a nivel de diseño. Os voy a enseñar unos ejemplos del equipo de Spectra con un montón de páginas que han creado con este maquetador. Y podemos crear tiendas online, podemos crear sitios de membresías, de vender cursos. Uy, ¿he escuchado ahí algo? ¿Andreo? Ah, vale, perdón. Podemos crear un montón de diseños, un montón de tipos de páginas, así que, lo siento, aquí, si queréis, luego me pedís esta URL para luego enseñarosla. Todos estos diseños se pueden importar incluso con un clic. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Así que el diseño ya no es una excusa para seguir utilizando Giscompose ni Avada ni cosas por el estilo. Estos serían los tres pilares más, más, más importantes de la optimización. Si seguimos, si utilizamos, ay, perdón, no sé si os lo he dicho, pero el maquetador que yo recomiendo es Spectra. No sé si lo he dicho del todo, ¿vale? Pero, luego, igualmente, me los preguntáis por los links y os los mandaré. Los hemos visto aquí. Se llama Spectra. También es totalmente gratuito, no hay que pagar y está en el repertorio de WordPress oficial. Se me olvidaba comentarlo. Vale, pues estos tres bloques son los más importantes. Si simplemente, sin hacer optimización y si ya aquí en este webinar me queréis apagar y ir a vuestra web, cambiar el tema por Astra, el maquetador por Spectra y poner un buen hosting, ya vais a tener PageSpeed aprobado. Eso ya, segurísimo. Pero bueno, a veces es difícil, ya son páginas que han sido creadas y no es posible o no es posible a nivel económico hacer un cambio tan drástico. Pero vamos a seguir un poco a otros aspectos que siguen afectando a la optimización de WordPress. Las imágenes. De verdad, las imágenes es muy común no prestar atención a las imágenes y decir, uy, tengo que subir una imagen aquí en mi página o en mi blog y cogerla directamente de la cámara o del banco de imágenes en 5 megas, 4K, la subo directamente y la pongo. Mal. Eso está muy mal. Tenemos que tener cuidado con la resolución adecuada. Quiere decir, os lo muestro. Si yo he creado este bloque de imagen y yo me vengo aquí a inspeccionar elemento y me vengo aquí, puedo ver, no sé si lo podéis ver, pero me está indicando que la página solo muestra esta imagen en 508 píxeles de ancho por 578 de alto. Quiere decir que yo no debería subir esta imagen, imaginaos, la que directamente me la ha descargado de, perdón, del banco de imágenes y mide 2200 píxeles. No puedo subir esta imagen a 2200 píxeles. Me tengo que ir al editor de imágenes preferido que yo quiera, hay muchísimos gratuitos, y reducir la imagen hasta que tenga 508 píxeles. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir que el navegador no sea el que reduzca la imagen, que esto lo que va a hacer es hacer que nuestra página tarde más, porque tiene que posprocesar la imagen y además va a hacer que la imagen pese muchísimo menos, así que ganamos un montón. Luego, importante, las imágenes no deberían pesar más de 100k. Por norma general, si para no escatir, o sea, imaginaos que dices, bueno, Anais, es que he intentado reducir al máximo esta imagen, pero si me pasa 100k se me ve pixelada, no pasa absolutamente nada. Por una imagen que le queráis dar un poco más de cancha y dejarla a 150, porque si no se ve borrosa, perfecto. Luego, importantísimo, ha llegado el formato webp y ha llegado para quedarse para siempre. El formato webp es el nuevo formato que ha instaurado Google para las imágenes. Ya no vale jpg y ya no vale png, se debe utilizar el webp. En Google, si ponéis conversor de jpg a webp, hay miles de gratuitos y que funcionan estupendamente. Pero yo os recomiendo el plugin Imagify, que también luego en la ronda de preguntas me lo podéis preguntar. Yo os lo enseño por aquí. Este plugin de aquí que es totalmente gratuito lo instaláis simplemente os creáis una cuenta gratuita y lo que va a hacer este plugin es que automáticamente cuando subáis una imagen os la va a comprimir para que pese menos y va a convertir esa imagen directamente a webp y va a cambiar todas las imágenes que hayáis añadidos las va a convertir directamente en webp. Así que está guay porque no vais a tener que ir una por una. Imaginaos que tenéis 50 páginas una por una cambiando el formato de la imagen. Sería un poco locura. Pues este plugin se encarga automáticamente de hacer este trabajo. Luego importante lo que os he dicho utilizar un plugin de optimización de imágenes automático como Imagify y importantísimo activar el Lazy Load de las imágenes. El Lazy Load lo que hace es pausar la carga de las imágenes. Esto en el apartado técnico cuando os enseñé los plugins que os recomiendo es súper fácil de activar y ya lo veréis como os va a mejorar un montón la carga. El Lazy Load básicamente lo que está haciendo es que si yo estoy aquí y estas imágenes de aquí no las estoy viendo activamente el plugin lo que va a hacer es pausar la carga y hasta que yo activamente no haga scroll y esté encima de la imagen no la va a cargar. Esto nos va a ayudar un montón a reducir las peticiones a la base de datos y por lo tanto a mejorar la velocidad de carga. Perfecto. Siguiente que afecta muchísimo y son las tipografías o las fuentes. Yo sé que aquí hay muchos diseñadores gráficos y aquí me tengo que poner un poco firme porque una web tenga muchísimas tipografías y familias distintas y diferentes variaciones no va a hacer que la web quede más bonita ni se vea mejor ni sea más atractiva. Absolutamente todo lo contrario. Lo único que va a aportar es caos visual. Debemos ser firmes y a la medida de lo posible siempre que nuestro branding no lo permita elegir una única familia. Si nos quedamos con la Montserrat nos quedamos con la Montserrat. Si nos quedamos con la Leito nos quedamos con la Leito. Luego, importante una sola familia a poder ser de Google Fonts para poder instalarlas localmente de forma fácil. No os preocupéis de que es esto luego lo vamos a ver en el apartado técnico. Y también, importante las variaciones. Si yo estoy utilizando la Montserrat y utilizo todas las variaciones me va a cargar a nivel de scripts me va a cargar la Montserrat en 400, la Montserrat en 200, la Montserrat en 600, la Montserrat en 800, la Montserrat en 800 itálica, la Montserrat en 600 itálica. Y esto al final se puede resumir en 14 scripts solo de fuentes. Que esto ahora en el apartado del análisis de la web podréis analizar vuestra web y saber cuántas fuentes carga. y entonces a lo mejor os echéis las manos a la cabeza. Entonces es importante que tengamos un poco de orden en cuanto a las tipografías. Una familia de Google Fonts y establecer una normal y una vol. Por ejemplo, puede ser una 400 y una 600. Y esto debería ser trabajo siempre del tema. Si nuestro tema no tiene una buena gestión de tipografías lo vamos a pasar un poco mal. Luego, otro punto súper importante también es no hacer uso de la caché. No os preocupéis en el apartado final de técnico del webinar. Os voy a enseñar a activar la caché súper sencillamente en vuestra web. Al final, ¿la caché qué es? Básicamente, la caché se encarga de coger nuestra web que es dinámica porque cambia con el tiempo y va a hacer una copia estática de la página. Va a coger toda la página y la va a copiar. Entonces, el usuario que venga detrás en realidad no va a tener que cargar ni las imágenes ni el CSS no va a tener que cargarlo todo sino que cargará la página estática y eso se traduce a que la carga va a ser súper rápida y súper inmediata. Y luego, otro punto muy importante aunque sea el último no significa que sea menos importante actualicemos WordPress. No tengamos actualizaciones pendientes. No abandonemos nuestras actualizaciones. Hay que actualizar el WordPress, hay que actualizar los temas, hay que actualizar los plugins. Es muy importante por dos razones. Por velocidad porque cada vez que un plugin se actualiza está mejorando el código y está evitando que haya incompatibilidades con otros plugins en el futuro. Segundo, lo está haciendo por seguridad. Si tenemos un WordPress abandonado y sin actualizar es posible bastante, bastante, bastante que nos lo hackeen o que dentro de dos años la web no se pueda actualizar y tengamos que invertir un montón de dinero en volver a crear una página y la verdad que si lo podemos evitar sería fantástico. Vale. ¿Me permitís que beba un poquito de agua? Esta sería más la parte hemos terminado la parte teórica. Ahora vamos a ir un poquito más al meollo de la cuestión que es cómo vamos a analizar nuestra página web para saber si está bien si está mal que necesita arreglarse y para ello iremos a Google e iremos a PageSpeed simplemente con que lo escribamos en el texto de búsqueda simplemente con poner PageSpeed nos saldría ya el primer aviso. Vamos a utilizar PageSpeed totalmente gratuita no tenemos que pagar y además de PageSpeed vamos a utilizar GTmetrix GTmetrix tal cual también si ponemos GTmetrix y le damos a buscar el primer resultado es nuestro GTmetrix Vamos a empezar por GTmetrix GTmetrix es gratuito pero sería bastante recomendable crearse una cuenta gratuita ¿por qué? porque si no creamos una cuenta gratuita no vamos a poder cambiar esto de aquí que veis que pone In Vancouver Canadá esto quiere decir que cuando yo pegue la URL de mi web me va a hacer el análisis como si fuese un visitante desde Canadá y eso no es realista tenemos que hacer los análisis siempre lo más cercanos a nuestra audiencia donde tenemos alojada nuestra web como en mi caso España yo tendría que darle clic hasta encontrar Londres si nuestra página está alojada o sea nuestra audiencia es Latinoamérica pues tendría que a lo mejor buscar el punto más cercano que me parece que es Brasil básicamente lo que tenemos que hacer es ir aquí yo lo recomiendo directamente copiar y pegar y copiamos y perdón copiamos y pegamos aquí y le daríamos al botón de analizar se acabó fin ya está ya se ha acabado el webinar no es broma yo ya he cargado he analizado previamente esta página que he creado para este webinar en concreto y me dirás ostras Anais vaya notas os acordáis que os he dicho los tres pilares importantes la web la tengo alojada en SiteGround que es el hosting que siempre recomiendo es increíble de calidad la página está hecha con Astra y con Spectra y no tiene absolutamente no he hecho nada de optimización que lo vamos a ver todos juntos luego después y simplemente con haber utilizado estas herramientas que os he comentado tenemos estas notas yo lo dejo ahí bueno básicamente GTmetrix nos analizará la web y nos va a mostrar toda esta información no debemos prestar mucha atención a las notas porque estas no son las oficiales las notas serán siempre las de PageSpeed pero esta herramienta tiene la pestaña de Waterfall que es la que nos interesa y esto es una herramienta que no tiene PageSpeed y es súper interesante ¿por qué? porque el Waterfall lo que en realidad traducido al castellano sería cascada de archivos entonces nos está mostrando uno por uno y en orden todos los scripts que está cargando nuestra web aquí hay diferentes informaciones y las vamos a ver poco a poco y una vez que las comprendáis podréis analizar y diagnosticar vuestra web de forma súper sencilla primero empezamos con las Request las Request son todas las peticiones que tiene que hacer la base de datos para cargar la página ¿qué quiere decir? una Request es una imagen un archivo CSS un archivo Javascript una fuente y así sucesivamente es una pausa que tiene que hacer siempre el navegador para ir al servidor picarle a la puerta y decirle oye perdona ¿me puedes dar la imagen esta? oye perdona ¿me puedes dar el archivo Javascript para cargar el pop-up? y tiene que ir paso por paso cuantas más pausas más la página va a tardar en cargar en este caso tenemos 17 son 17 en total lo recomendable no superar los 50 a poder ser luego tenemos la parte de aquí que sería el peso de la web en este caso son 350k esto es descomprimido y sin comprimir nos interesa la parte comprimida que es la que el usuario consume no debería superar nunca el mega de peso y luego por último tendríamos el tiempo de carga completo en este caso la web está carga en casi un segundo 953 milisegundos esto no debería superar no debería ser superior nunca a dos y medio o tres segundos más o menos con esto claro lo que nos interesa de aquí es muy interesante es el filtrador de archivos como os he dicho antes lo de las fuentes cuántas fuentes carga mi web pues yo vendría aquí al archivo de fonts y en mi caso solo está cargando uno una roboto 400 ¿por qué? porque como yo estoy utilizando Astra y tiene una buena definición de tipografías he definido que solamente utilice la roboto y que solamente utilice la 400 y es Astra la que se encarga de hacerle el volto que quede más negrita y esto es muy genial cada página tendrá o sea vuestra página la de vuestro vecino la de tal cada uno tendrá unos resultados distintos porque al final la optimización de cada página es un mundo totalmente distinto luego también podemos filtrar en imágenes muéstrame las imágenes que está cargando mi página y así sucesivamente ¿qué cosas más interesantes tenemos? el domain el domain ¿qué significa? el de dónde procede este archivo todos estos archivos en cuestión proceden de mi propio servidor si os fijáis es el subdominio que yo he creado para crear esta página todos estos archivos se están cargando desde localmente desde mi servidor y es lo que debemos intentar hacer siempre que los archivos no sean de fuera si yo estoy cargando una Google Fonts y se lo estoy pidiendo a Google el servidor va a tener que decir vale este se lo pido aquí esto lo tengo aquí esto lo tengo aquí a mano como en el cajón y esta se la tengo que ir a pedir a Google tenemos que pausar el navegador pausaría la carga de la web tendría que ir a los servidores de Google pedir ese primero analizar si ese archivo está disponible pedirlo y luego cargarlo esto que quiere decir que nunca sabremos ni tenemos autoría sobre ese archivo nunca podremos saber si está disponible si tiene un error no lo vamos a poder cachear y no lo vamos a poder optimizar hay veces que es súper necesario utilizar los archivos de terceros como es el caso del pixel de Facebook como es el caso de Google Analytics y servicios de terceros que muchas veces es que estamos obligados a utilizarlos no pasa absolutamente nada si usamos 3 o 4 pero si a lo mejor tu web tiene más de 5 o de 6 archivos de terceros habría que replantearse qué servicios estamos utilizando y cuáles deberíamos dejar de usar luego otra pestaña muy importante para diagnosticar rápido una web que es el size aquí podemos ver lo que pesa cada archivo lo que hemos comentado antes ningún archivo debería superar los 100k ni en imágenes ni en javascript ni en css si tenemos si venimos aquí a la pestaña de css y filtramos por peso y vemos que hay un archivo de css que pesa 120k tenemos que ver a quién pertenece ese archivo css y si pertenece por ejemplo podemos venir aquí a ver mira por ejemplo vemos aquí que te dice wp-content-themes-astra esto quiere decir que este archivo pertenece al tema de astra si este archivo imaginaos son 7k no pesa absolutamente nada este tema como os he comentado pero si yo veo que este archivo pesa 120 y veo que pertenece a astra yo este tema lo que voy a tener que hacer es replantearme cambiarlo porque me está demostrando que este tema es muy muy pesado y con esto podríamos ir viendo todos nuestros archivos y identificar que plugins son nocivos para nuestra web luego también interesante el timeline super importante nos va a enseñar en orden de carga todos los archivos que cargan y de un simple vistazo podemos ver un archivo que está comprometiendo la carga de nuestra web aquí básicamente sin tener casi conocimientos de optimización podemos ver que este archivo se sale de lo normal porque está teniendo una carga larguísima en comparación con todo el resto de archivos que son 27 milisegundos 43 milisegundos y este que es mira el favicón de la web el favicón es el iconito este que tenemos aquí arriba pues yo ahora con un simple vistazo y sin tener conocimientos técnicos puedo diagnosticar que el favicón me está perjudicando un poco la carga de la web tendría que revisar el favicón o cargar uno nuevo o hacerlo de nuevo y volverlo a cargar analizar la página y ver si se ha solucionado y luego este no es el caso pero si tuvieseis algún archivo en rojo el status no saldrían 200 sino que saldrían 404 y eso quiere decir que sería un error de 404 eso es un error de que el archivo no existe estos errores son súper urgentes de solucionar porque pueden pueden añadir entre 4, 5, 6 segundos he llegado a ver 14 segundos porque el servidor perdón el navegador se queda esperando un archivo que nunca existe y se queda como en stand-by en plan ostras es que no me llega no lo puedo encontrar entonces cuidado podemos si por ejemplo este archivo estuviese en rojo podría identificar rápidamente dónde está a qué plugin pertenece o si es una imagen y podría ir corriendo y solucionarla y con esto habríamos terminado un poco de aprender a utilizar o saber diagnosticar nuestra página gracias a GTmetrix vamos un poco justos de tiempo así que voy a ir corriendo a enseñaros lo importante de PageSpeed que está aquí yo ya he analizado previamente pero como os había enseñado simplemente pegáis vuestra URL y le daríais analizar tardará tendrá un poquito de delay hasta que os da los resultados y aquí hay tres secciones importantes voy a ir un poco rápido porque me gustaría más que vieseis la parte técnica tenemos las notas en móvil las notas en ordenador me diréis cuáles más importantes depende de tu audiencia si tú vas Analytics y tu audiencia siempre es de móvil tendrás que priorizar muchísimo las notas que tengas en móvil también decir que siempre es más probable que tengáis un aprobado en escritorio que en móvil porque en móvil Google como que emula una conexión en 3G siempre intenta emular una conexión de móvil muy mala como si estuviésemos en el metro y a partir de ahí da unas notas luego cosas importantes que tenemos las Core Web Vitals que son estas métricas que tenemos aquí y luego muy importante tendremos las oportunidades en los diagnósticos aquí básicamente nos estará esto es para mí para esta página en concreto pero cada uno os saldrán unos avisos y unos diagnósticos totalmente distintos Google tiene la amabilidad de analizar nuestra página y decirnos unas tareas que nos sugiere que hagamos en nuestra web para mejorar las notas no las vamos a ver en profundidad simplemente veremos ahora un poquito cuatro cosas de estas que tenemos aquí y con el plugin gratuitos que os voy a enseñar es posible que solucionéis la gran mayoría de los avisos que tenéis básicamente estas notas en verde están aprobadas en naranja tendríamos que mejorarlas y en rojo cuidado peligro Peace Contiful Paint voy a ir bastante rápido es básicamente el tiempo que tarda en cargar el primer elemento de nuestra web siempre no sé si lo he comentado antes pero siempre Google solamente va a tomar en cuenta el ATF no la web completa sino solo el ATF ¿y qué es el ATF? el ATF es la parte que podemos ver de nuestra web sin tener que hacer scroll ni interactuar con la página interactuar con la página incluso se considera mover el ratón hacer un clic o hacer scroll ahora luego más adelante la parte técnica entenderéis por qué entonces básicamente Google coge el ATF estático y nos lo analiza por eso el ATF tiene que ser lo más minimalista posible ni sliders ni vídeos ni javascript ni imágenes en 4K tiene que ir enfocadísimo a lo que queremos conseguir si yo quiero que mi usuario milites que me pida un presupuesto voy a ponerle corriendo un botón que le lleve directamente a un formulario y voy a poner solamente un texto en plan pídeme un presupuesto gratis y ya el usuario cuando entre sabrá claramente que quiere vale tengo que pedir un presupuesto gratis y Google me va a premiar porque no he añadido información extra y no estará más pesada luego tenemos el Total Blocking Time que es el tiempo que tarda la web en estar bloqueada estar bloqueada quiere decir que el usuario no puede interactuar con la web y esto es peligrosísimo y es una de las que tenemos que arreglar antes ¿por qué suele pasar? por una sobrecarga de Javascript porque tenemos esos popups que antes de entrar en la web y que el usuario haya podido leer la primera página ya lo estamos atosigando con suscríbete a la newsletter y es en plan no te conozco no me puedo suscribir a la newsletter déjame que haga un poquito de scroll espera que pasen tres segundos y entonces a lo mejor el usuario dirá ah bueno no me importa suscribirme a la newsletter tenemos que tener un poquito de cuidado con atosigar a nuestros usuarios luego tenemos el speed index que es la velocidad de la o sea perdón el tiempo que tarda la página en mostrar el contenido completo de la página si os veis aquí tenemos un gráfico pasamos de blanco a mostrar el contenido eso sería el speed index luego tenemos el renderizado del mayor elemento con contenido que hace referencia al tiempo que tarda en cargar el elemento más grande de nuestro atf en este caso en concreto podemos identificarlo rápidamente que sería esta imagen que no aporta absolutamente nada ni de contenido ni de diseño y el usuario ve simplemente unos puntos y es el que nos está afectando gravemente al rendimiento de estas notas quizá sería una buena estrategia dejarlo en el escritorio porque no nos molesta pero en versión móvil si quiero mejorarla en versión móvil ocultaría este bloque porque no me sirve para nada y luego los cambios de diseño acumulados estos también con el totime blocking time son súper importantísimos y Google los penaliza muchísimo los cambios de diseño acumulados son cuando no se ha pasado nunca que habéis entrado en una web le vais a dar al botón de pedir presupuesto gratuito y justamente cuando le voy a dar se carga una pedazo de imagen encima vuestro os desplaza el contenido le dais a la imagen y os lleva a una entrada de blog o a una publicidad o algo así decís ostras que yo no le quería dar aquí si ya tenía el botón puesto pues esto Google lo penaliza muchísimo y aparte al usuario le va a crear una frustración tremenda y bueno con esto no me da tiempo de mucho más me gustaría enseñaros los plugins que sería lo más interesante luego si tenéis más preguntas las haremos puede ser que las reduzca solo a 10 minutos porque me gustaría enseñaros los plugins que os recomiendo así que vamos a pasar a la parte técnica que me quedo sin tiempo bueno supongo que si estáis hasta aquí sabréis instalar plugins yo os voy a recomendar siempre de momento esto es una clase introductoria dos gratuitos que es SiteGround Optimizer aunque no tengáis la web alojada en SiteGround podéis utilizar su plugin de optimización y luego OMGF si no estáis utilizando el tema Astra entonces si no estáis utilizando el tema Astra no tenéis una buena gestión de tipografías y con este plugin lo podemos solventar vamos a ir rápidamente os voy a enseñar que tenéis que activar para mejorar las notas simplemente cuando lo tengáis activado podemos venir aquí a SG Automizer y vamos a ir directamente a caché si no tenemos la web alojada en SiteGround la caché dinámica y la memcachet no nos la va a dejar activar pero sí que nos va a dejar activar la caché basada en archivos que esto es súper importante porque es la política de caché que nos va a mejorar muchísimo las notas que es lo que va a crear la copia estática de nuestra web también súper recomendado seguramente ya nos lo dejará activo el vaciado automático esto que hace que cuando yo hago un cambio en la web o hago un cambio en el menú o activo o desactivo un plugin la caché se vacía y se vuelve a regenerar para que el usuario vea la última versión de mi web excluir urls de la caché no me da mucho tiempo de explicarlo esto es un curso introductorio pero siempre deberíais excluir las urls que contengan información personal y privada del usuario ¿qué quiere decir? la página de mi cuenta de WooCommerce siempre debería estar excluida de la caché imaginaos lo peligroso que es que venga el usuario detrás y pueda ver dónde vive la otra persona y la tarjeta de crédito así que debemos excluirla siempre aquí no tendríamos que tocar nada más nos iríamos directamente a entorno y esto por defecto siempre deberíamos tener forzado el HTTPS y corregir el contenido inseguro por norma general debería ser nuestro propio hosting el que haga esta función siempre el SSL debe estar ejecutado por el hosting pero si no tenemos un hosting del todo correcto lo podemos activar aquí esto sirve para que el candadito este de aquí siempre esté activo y siempre forcemos los archivos a que se muestren con el candado seguro luego también recomendadísimo las opciones del Herbit deberíamos dejarlas todas en recomendados como nos lo enseña el plugin de esta forma vamos a hacer que Wordpress no me da tiempo explicar que es el Herbit pero básicamente el Herbit si no lo si no lo retenemos puede consumir muchísimos recursos así que lo vamos a dejar todo en recomendado luego vamos a pasar a portada y aquí importantísimo minimizamos los archivos CSS para que los archivos CSS pesen menos combinamos los archivos CSS esto quiere decir que si venimos aquí a CSS vemos que tenemos cuatro archivos de carga pues este plugin lo que va a hacer es coger los cuatro o los diez o los que tengamos los va a comprimir y los va a convertir en un solo archivo CSS mejorando muchísimo la carga de la web y luego por último súper importante precargar el CSS combinado esto que quiere decir que lo que va a hacer este plugin es decirle al navegador que priorice la carga de CSS para evitar los cambios de CLS acumulados para que no haya por ejemplo que las imágenes no carguen antes que el CSS o que haya muchos cambios bruscos de diseño así que le estamos diciendo priorízame la carga de CSS porque necesito que el usuario tenga contenido que ver hasta que el resto de la página se cargue con esto simplemente con activarlo no hay que guardar simplemente con activar se activan las opciones importante Javascript lo mismo minimizamos y combinamos hace exactamente lo mismo que en CSS pero a diferencia del CSS el Javascript lo que vamos a hacer es aplazarlo y este este plugin lo que va a hacer es decirle a la web vale el usuario ha llegado al ATF pues ponemos igual que las imágenes en pausa ponemos el Javascript en pausa y hasta que el usuario no haga scroll no va a cargar el Javascript de por ejemplo el carrusel de testimonios para que el usuario quiere cargar aquí mismo el Javascript de testimonios si aquí no existe Javascript por eso es importantísimo tener el ATF minimalista sin animaciones sin movimientos sin sliders lo más estático posible para que podamos aplazar absolutamente la carga de Javascript y mejorar muchísimo las notas de PageSpeed si me disculpáis un medio segundo me acaba de apagar el ratón perdón problemas técnicos esto siempre si no aplazamos la carga de Javascript el Totime blocking time se va a ver afectado y además siempre nos va a dar un montón de avisos de eliminar los recursos que bloqueen el renderizado así que activarla y evitar el uso de Javascript por favor en el ATF luego por último activaríamos minimizar la salida HTML que hace exactamente lo mismo que con el CSS y el Javascript SiteGround te da la opción de optimizar las fuentes pero yo recomiendo utilizar el otro plugin que ahora lo vamos a ver así que bueno esto yo no lo activaría luego importante eliminamos las cadenas de consultas de recursos estáticos va a mejorar un poco la carga de cada archivo la cadena de recursos estáticos como podéis ver aquí es esta cadena que pone aquí que automáticamente cada archivo pone la versión en la que se encuentra esto puede ser a veces un poco incompatible con la caché y este plugin lo que va a hacer es eliminar y limpiar las cadenas para que carguen muchísimo más rápido luego importante desactivamos los emojis una librería Javascript que Wordpress no utiliza y que aunque la desactivemos los emojis van a seguir funcionando así que le aliviamos un poco de peso y ya por último en medios la parte más importante es la carga diferida de medios esto es el lazy load esto es lo que siempre debemos activar el lazy load recordar que era cuando le decíamos a la web que se pausara para que no cargue las imágenes que el usuario activamente está viendo y me estoy atropellando un poco de tiempo pero yo creo que me da tiempo en un poquito enseñaros el siguiente plugin que es muy interesante y a mucha gente seguramente le va a ayudar mucho básicamente esto sería todas las opciones importantes que SiteGround nos ofrece de forma gratuita este es un plugin que para empezar es genial y seguramente que os va a ayudar un montón con las notas lo ideal sería que una vez terminado todo esto se nos ha aparecido aquí la pestaña de purgar caché sería interesante que de vez en cuando fuésemos purgando la caché para que el usuario que venga nuevo vea la última versión de nuestra web así que os recomendaría luego cuando acabéis cuando hayáis activado todas las opciones purgar la caché y volver a analizar vuestra web y comparar las notas y ver si han mejorado o han empeorado y luego ya por último vamos a ver rápidamente el plugin de optimizar las fuentes comentar si estáis utilizando Astra no instalemos este plugin utilizaremos directamente Astra para optimizar las imágenes iremos a Astra a escritorio tenemos ajustes y en rendimiento tendríamos que activar carga de las fuentes localmente que lo que va a hacer es descargarse las fuentes y las va a instalar en nuestro propio servidor y súper importante ahora no lo voy a activar porque si no el otro plugin se me va a volver loco precargar la precarga de fuentes locales que lo que va a hacer igual que hacíamos con el CSS es darle prioridad a la carga de las fuentes ¿por qué sucede esto? porque muchas veces si no precargamos las fuentes se nos cargará todo CSS y las imágenes y el texto no se carga y entonces es lo que os decía antes de que le voy a dar al botón y en vez de la imagen de golpe me carga un bloque de texto y me empuja el texto hacia abajo y me empuja el botón hacia abajo así que siempre fuentes y CSS hay que precargarlo si estamos utilizando Astra simplemente con dejar activo estas opciones ya tendríamos muchísimas mejores notas que antes si por el contrario no estamos utilizando Astra os recomiendo instalar el plugin OMGF y nada iremos aquí abajo del todo y aquí en esta cajetita de aquí nos saldrán toda la lista de fuentes que está utilizando tu tema si no te aparece y está en vacío le tendrás que dar a guardar y optimizar y te cargará toda la lista aquí puede ser que te aparezca una como a mí porque estoy utilizando Astra o si estás utilizando un tema que no gestiona bien las tipografías puede ser que sea una lista interminable que te cargue robots que te cargue yo que sé una sans serifa por ahí que te cargue la Leito la Montserrat y un desastre entonces es importante y muy interesante de este plugin que nos da la opción de darle a botón y decirle oye perdona imaginemos el caso de que aquí hay la robot y una open sans y yo estoy utilizando la open sans y no quiero utilizar la robot pues simplemente le daría a todas las que no quiera usar le doy a no cargar y le daría a guardar y optimizar y automáticamente la página se limpiaría de fuentes y en mi caso como es la robot la robot o 400 la que sí estoy utilizando activamente le voy a dar muy importante las que sí estemos usando vamos a darles a cargar pronto y esto es lo que en Astra era lo de la precarga de fuentes esto sería el el símil de la precarga de fuentes en temas que no están optimizados para fuentes y ya está simplemente le daríamos a guardar optimizar sería interesante como hemos hecho un cambio importante de caché purgaríamos la caché de SiteGround y volveríamos a analizar la web y ahora sí que con esto habríamos terminado la parte técnica del webinar yo me quedaría una hora más explicándose un montón de cosas pero esto es un curso introductorio y no tengo tiempo para más yo espero que lo hayáis entendido que haya sido clara explicando las cosas sobre todo que hayáis entendido más la parte teórica porque es mucho más importante que la técnica al final la técnica ya habéis visto instaló dos plugins más o menos sé para qué sirve cada opción y por qué los estoy activando como os he explicado pero al final la parte técnica no deja de ser eso activar y desactivar pero si no tenemos unos conocimientos de nuestra página y no podemos diagnosticar qué le ocurre a nuestra página no lo podemos solucionar si ahora al activar imaginaos la opción de aplazar el Javascript y al analizar otra vez la página me sale un error 404 de un archivo en Javascript quiere decir que decir ostras este archivo en concreto está teniendo un problema voy a ver de dónde viene la ruta y el plugin me da la opción de excluir ese archivo en concreto y simplemente es eso es más importante tener un conocimiento teórico y poder analizar y diagnosticar nuestra web que saber un montón de plugins gratuitos y con esto por concluido el webinar ahora pasamos a la ronda de preguntas y espero que os haya gustado mucho este tema abro ahora el chat voy a dejar de compartir no encuentras como dejar de compartir ahí está perdonad se me ha bloqueado zoom y se me ha vuelto a reiniciar lo siento mucho ¿me escucháis? sí ningún problema lo siento ya tienes preguntas en el chat ¿sí? vale vale a ver si cambiamos de tema por ejemplo para pasar a Astra el tiempo que estamos trabajando en el nuevo tema perdona creo que tienes preguntas más arriba empieza por la primera si quieres vale una pregunta igual no te salen porque te habías ido si quieres te las leo pues por favor sí sí mira la primera de Lara muchas gracias Anaís una pregunta al plugin para pasar las imágenes en WebP ¿cuál es? os lo os mando ¿queréis que os ponga los links en el chat? perfecto pues yo os lo busco vale aquí tenéis el link de Imagify no considero que o sea es súper sencillo se activa con un par de clics y no tiene mucha complicación así que no considero que lo tuviese que meter en el webinar vale siguiente mira la otra pregunta es muchas gracias súper útil ¿qué tal GodDaddy? ¿puedes citar un par de plugins gratuitos más? puedo recomendar GodDaddy es bueno es buen hosting también Rayola es muy buen hosting debo desaconsejar totalmente es una pena porque era un muy buen hosting pero es que últimamente no sé qué les ha pasado pero WebEmpresa lo desaconsejo totalmente para Wordpress desde hace un tiempo no sé qué han cambiado a nivel técnico pero todas las páginas de Wordpress han bajado de rendimiento y están dando muchísimos problemas con la API y con el Chrome entonces es una lástima pero lo tengo que desaconsejar yo siempre recomiendo SiteGround GodDaddy es bueno y Rayola que también es muy bueno creo que ahora ya es la pregunta siguiente ya la tienes la de Ana que empieza por Hola ah sí la de vale mientras para cambiar el tema claro aquí yo lo que os aconsejo siempre es que si tu hosting es medianamente profesional y de calidad te dará la opción de crear un staging un staging es el clon de la web donde yo poder modificar cosas sin tener que tocar la página original si el hosting no te da esta opción os voy a pasar el link de un plugin que es muy interesante que lo que va a hacer es crearos un clon de la página para que podáis tocarlo sin tocar la página de producción pero aviso si clonamos la página lo que va a hacer es duplicarnos el peso que ocupa nuestro hosting si tenemos contratado 2 gigas y nuestra página ocupa 1,5 puede ser que nos quedemos sin recursos así que utilizadlo un poco con cabeza que puede ser que se nos caiga os lo voy a pasar por el chat un segundo es este de aquí este sería el plugin del staging vale seguimos por aquí si estamos utilizando un tema de thinfores a WPBakery optimizar puede ser que lo consigas llegar a optimizar un poco es una lástima que a día de hoy no se hayan puesto las pilas para mejorar su código es nunca a lo mejor no vas a poder conseguir nunca un 100 un 90 y lo más importante que en móvil no vas a conseguir jamás el aprobado importante puedes intentar optimizar siempre se puede intentar pulir ir mirando qué avisos nos está dando PageSpeed e intentar optimizar lo máximo posible pero mi absoluta recomendación y para quitarte problemas de cabeza de aquí al futuro es hacer un cambio de herramientas porque al final y al cabo son las herramientas del futuro han venido para quedarse Wordpress está trabajando con Gutenberg y Wordpress al final es con lo que está trabajando bien no sé si os lo he dicho pero Spectra está basado en Gutenberg ese es el futuro hacia donde tenemos que ir plugins de traducción ralentizan mucho plugins de traducción este tema también trae lo suyo WPML por favor se me abstengan todos de instalarlo de verdad el WPML pasa un poco como WPBacker y todos estos plugins de hace 10 años que lo petaron muy fuerte nos ayudaron a todos muchísimo yo he sido la primera que los he utilizado pero con los años que ha pasado parche tras parche tras parche tras parche consiguen hacer que la web sea prácticamente inservible Polilang Polilang sería un plugin de traducción que sí que recomendaría es muy ligero y con la versión gratuita puedes hacer una barbaridad si lo buscáis por Google es el que tiene un icono de un lorito es muy gracioso lo veréis claro vale ah y cuidado con las redirecciones los plugins WPML depende como lo configuremos añadirá una redirección y entonces ahí ya la velocidad de carga os podéis imaginar porque tiene que el servidor aparte de tener que cargar las imágenes los scripts tiene que decir un momento hay diferentes versiones de la web tengo una versión en castellano una versión en inglés ¿cuál cojo? y entonces tiene que poner a procesarlo y eso puede ser tremendamente terrible vale seguimos el tema pues la verdad es que no lo conozco pero es de Zinfores quiere decir que está basado en Elementor que está basado en WPBakery que está basado en Giscompose que utiliza Slider Revolution por favor Slider Revolution también se me abstenga el chat de usarlo si tienes que mirar Elementor aún aún ya sabéis que lo pongo con muchas comillas porque he conseguido muy buenas notas de páginas con Elementor Elementor se ha puesto mucho las pilas para intentar que su código a día de hoy siga siendo válido pero si estamos hablando de crear ahora mismo una página nueva por favor no usadlo si me decís es que ya tengo la página creada con Elementor pues no invirtáis más tiempo en hacer el cambio porque se puede optimizar se puede buscar podéis buscar por internet cómo optimizar Elementor y bueno yo misma tengo una lección gratuita de mi curso donde explico un poquito cómo optimizar Elementor vale OVH y Cdemon tengo malas experiencias y con Dinahosting tengo muchísimas malas experiencias no son malos del todo no no son como para salir corriendo pero para el precio que cuestan Siteground me cuesta prácticamente lo mismo y la calidad es 100.000 veces mejor y además la migración es totalmente gratuita con un plugin súper fácil y te ofrecen muchísimas más ventajas que todas estas empresas de hosting no estoy diciendo que sean malos quiero decir que en comparación con lo que me cuesta uno bueno no me compensa mientras trabajamos que la web deja de verse Ana no sé si te he entendido bien no sé si quieres volver a formularme la pregunta por el chat porque creo que no te he entendido ¿por qué Elementor? entre comillas porque Elementor es increíblemente pesado os voy voy a compartiros un momento la pantalla ¿vale? para enseñaros dos ejemplos que los tengo por aquí que los había preparado pero no me ha dado tiempo voy a compartir un segundo es la misma página la misma la misma la misma la que os he enseñado la he creado igual con Spectra y sin hacer optimización sin instalar plugins de optimización sin hacer absolutamente nada subiendo la imagen como he querido y me ha dado en móvil un 98 en Elementor tenemos avisos en rojo que son warnings en plan esto es un peligro tenemos 3,9 de renderizado mientras que aquí son 2,4 están todas aprobadas esto es Elementor y esto es Spectra yo creo que no tengo que decir mucho más luego Elementor si no lo optimizamos solo el plugin de Elementor ocupa un mega de peso y ya sabéis que un mega de peso es lo que debería ocupar la página entera si además le añadimos la versión Pro son 200 o 400k más si además tenemos la mala costumbre de añadirle el JIT Elements el Ultimate Addons for Elementor y vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo esa página no va a cargar jamás entonces le pongo muchas comillas porque se puede arreglar pero sabiendo arreglarlo entonces si tenemos que empezar de nuevo por favor alejaos de este tipo de maquetadores los maquetadores tienen que estar basados en Gutenberg voy a dejar de compartir pantalla quería enseñaros esta a veces vale más una imagen que mil palabras perfecto como os digo el plugin de traducción lo paso por el chat aquí os mando el plugin de traducción vale ah vale que ya lo había contestado bueno es igual en Potsdy el plugin de migración para pasar SiteGround para plantar ya el cambio de hosting os puedo pasar mi link ya sé que es un link de afiliado pero es que a vosotros os va a dar beneficios no solamente es para mi sino que vosotros tendréis migración profesional gratuita y vais a tener me parece que no sé si ahora están con un 80% de descuento está bastante interesante os paso el link una vez que contratéis estando dentro de SiteGround ahí se puede descargar el plugin propio de SiteGround para hacer la migración y si contratáis el servicio ahora que están en oferta tenéis la migración profesional que es que os la hacen ellos un segundo que os la voy a pasar aquí le interese que le eche un vistazo la verdad es que son yo llevo no sé si llevaré más de 12 casi 15 años con ellos y es prácticamente lo único que recomiendo aparte tienen el chat que te contestan al minuto tienes certificados SSL totalmente gratis tienes medidas de seguridad increíbles a mí ninguna página web que haya tenido aquí en SiteGround jamás ha tenido un problema de seguridad a ver si me estoy perdiendo algo ah vale han preguntado por la clase vale pues no tenéis más preguntas qué raro eso significa que a lo mejor os las he respuesto bien y que he sido clara explicando eso Gracias.